Vamos a estar gente, de verdad, en desafío Nightmares y en la serie Hardcore, que está este ya... ¿Cómo es? Que ya creo que comienza este mes también, no sé si comienza este mes. Vale, sí, se apaga, se cierra porque el CPU se calienta mucho. No sé qué hacer, la verdad. Y vamos a estar ahí, gente, es una serie que es como Ultra Hardcore, creo que va a ser el real Ultra Hardcore, solamente puede tener una vida, es que va a ser un capítulo nomás, probablemente. Pero bueno, vamos todo un rato a ver si sale algo piola. Y se ve muy piola, o sea, se ve muy chévere la serie, así que intento, intento, trato de que realmente vaya tarde a durar varios días, bueno, pero no prometo nada. No prometo nada porque soy una persona precoz de vez en cuando. Lo que sí que...